Bueno, pues ya tenemos aquí la Hermandad de la Defensión, la Real Franciscana y Castrense, Hermandad del Santísimo Cristo de la Defensión, María Santísima de la O y San Bruno. Y decimos y subrayámoslo de Castrense porque es la última incorporación al título de la cofradía y podrán ver ustedes que también este año estrenan un banderín castrense en el que están representados, bueno, pues todos los cuerpos, o gran parte de los cuerpos que forman parte del arzobispado castrense. Arzobispado que dicho sea de paso, en la actualidad ausenta, nuestro anterior obispo, don Juan del Río Martín, que lógicamente, bueno, pues esta cercanía ha sido muy bien aprovechada por esta hermandad, sabiamente aprovechada por esta hermandad, para estrechar los lazos tradicionales que ellos han tenido con el Ejército, por motivo de la invocación de esta imagen del Santísimo Cristo de la Defensión. Sí, bueno, siempre han tenido una muy buena relación con el Ejército y creo que han hecho bien aprovechar ahora que nuestro anterior obispo es el arzobispo castrense para unirse y hacerse hermandad castrense. Es una bonita iniciativa y, bueno, creo que viene a reflejar eso que dices de la relación que llevan durante tantos años. Claro, porque yo recuerdo incluso desde niño que tenía amistad con familias cuyo cabeza de familia era militar y ya entonces muchas esposas de los militares tenían costumbre de acompañar siempre al señor de la Defensión y de esto hace muchos años, ¿eh? Hace muchos años. Sí, también cuando desfilaban, cuando venía Soria 9 a dar los conciertos en Capuchino. Exacto. Bueno, y en la actualidad, pues esta forma de unir lazos es una cosa más institucional, pero bueno, hoy las cosas se hacen más de esta manera. Antiguamente, pues todo era un poco más espontáneo, pero bueno, yo creo que ha sido un gran acierto lo que la iniciativa que esta hermandad recientemente ha adoptado. La vocación del Cristo de la Defensión nos viene porque este Cristo fue, todo el mundo lo sabe, fue bendecido, vino por el río cuando se le encarga al escultor José Iboné, viene por el río y es desembalado, por así decirlo, en la cartuja, junto con una imagen de la Virgen, la cartuja saben ustedes que se llama, cartuja de Santa María de la Defensión, por aquella defensa que la Virgen, según la tradición, había hecho en la batalla, no recuerdo ahora mismo si era la batalla de Guadalete o la del sagrado, la verdad es que se me olvida. Y la defensa que la Virgen, según la tradición, había hecho de que el Cristo fue bendecido en la cartuja y bueno, pues le fue impuesta esta vocación también de Cristo de la Defensión y por eso la relación también que esta hermandad tiene con la cartuja, además de con los padres capuchinos. De hecho creo que tiene el banderín que recuerda cuando llegó el Cristo a Jerez desde el monasterio, que fueron 24, que creo que fueron los mozos que trajeron el Cristo desde la cartuja hasta el convento. Y aquí vemos las representaciones militares que están pasando ahora mismo ante nosotros, las representaciones distintas de los cuerpos de seguridad del Estado y del Ejército, la Guardia Civil, que van acompañando a la cofradía y al fondo vemos ya la imagen del Santísimo Cristo de la Defensión acompañado nada menos, nada menos señores, que por la banda de la Centuria. Aquí sí que hay que hallarse. Sí, sí, sí. El nivel de la banda de hoy es extraordinario, como está, antes hemos visto a los gitanos. Sí. 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 ¡Gracias! 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 Sí, estamos viendo en estos momentos este detalle del sudario del Santísimo Cristo de la Defensión. Vean ese detalle que están, ahora mismo que pueden contemplar ustedes, ese trozo en el que parece que el costillar asoma por debajo de la piel, es una espalda realmente impresionante. Recordamos que esta obra está realizada en torno al año 1800 por el escultor de corte Don José Estevi Bonet, un escultor valenciano que se afincó en Madrid, por eso fue escultor de corte, y que podríamos encuadrarlo dentro del estilo neoclásico. Por eso pueden ver ustedes esta serenidad que el Cristo, apoyado sobre el subpedánium, que es esa especie de pequeña tablilla que sostiene el cuerpo, no tiene apenas ninguna especie de forzamiento, sino que prácticamente hay una idealización en la que podríamos hablar que el Cristo está entronizado en la cruz. Sí, además Estevi Bonet es uno de los grandes escultores de la Escuela Valenciana, y se nota, como dice, que es una talla de estilo más bien neoclásico, también, bueno, al ser, como tú dices, un escultor de corte y académico, pues era muy clásico. Ese es el término académico, muy académico. Ha sido impresionante, desde luego, la forma que ha tenido que entrar con esta centuria macarena que acompaña al Santísimo Cristo de la Defensión, y que nos pone, nos eriza el pelo, desde luego, porque, ¿cómo suena esta banda? ¿Qué sabor tan clásico? ¿Qué sabor tan a Semana Santa? ¿Qué la disfrutamos? Sí, y como te decía antes, el nivel de banda de hoy es muy elevado. Esperemos que el bueno de Hidalgo esté también por aquí con la banda, disfrutando, no puedo verlo. Otra de las características de este paso, de estos faroles de plata que adornan, que alumbran, que iluminan el canacho, han visto ustedes también el palio de respeto que acompaña al Santísimo Cristo, porque en la delantera del paso, verán ustedes un relicario, también con el Linnum Crucis. Entonces, es una forma de simbolizar el respeto que debe recibir la veneración o la adoración que debe recibir la sagrada reliquia de la verdadera cruz. Ahí tienen ustedes a Hidalgo. También me recuerda, al ver los angelitos que portan la corona de espina bajo la cruz, el debate que tenemos tú y yo frecuentemente acerca del procesionar de las imágenes con corona o sin corona, con potencia o sin potencia. Sí, es verdad. Además, este año que nuestro Cristo, el Santo Crucifijo, pues va a salir sin potencia, porque, bueno, la mayordomía sí lo ha querido hacer y con buen criterio. La mayordomía y la Junta de Gobierno. Bueno, quiero decir, claro, supongo que ha sido la mayordomía quien ha propuesto. Pero vamos a escuchar y después seguimos hablando de esta cuestión de ver los Cristos sin corona de espina, sin potencia. Realmente, a este Cristo tan sereno, ciertamente le pega. Bueno, mientras... Bueno, y tras el cortejo del Cristo, y tras el paso del Cristo, el cortejo de la Virgen de la O. No hemos hablado de la túnica, de la preciosa túnica de la hermandad de la Defensión, esta túnica de Ruan Morado, que, bueno, que resulta no tanto extraña, pero que es preciosa. Esa es una de las túnicas más bonitas de nuestra Semana Santa, sobre todo teniendo en cuenta que la túnica de cola es la túnica cofradiera por excelencia, la túnica antigua. Sí, a mí, yo he de reconocer que soy, la verdad, más de túnica de cola que de túnica de gapa. La hermandad de gapa es un invento del siglo XIX, y sobre todo perfeccionado mucho por Juan Manuel Rodríguez Ogueda. También es verdad que solemos relacionar, porque es verdad que suelen usar la túnica de cola con las hermandades de, digamos, de rigurosa penitencia, ¿no? La Defensión... Y las hermandades de negro, que llamamos normalmente. Y solemos relacionar mal las hermandades de gapa con las hermandades de barrio. Sí, por la evolución propia y lógica de las hermandades. Pero no es por eso por lo que me gusta más el corte de la de cola que de la de gapa, ¿eh? No, hombre, lo que pasa es que sí es cierto que la túnica de cola tiene esa elegancia, ese sabor antiguo que le da a un cortejo, bueno, ese toque tan especial y tan espiritual, ¿no? El esparto... Y han visto ustedes que el color de los sirios ha cambiado. Tenían antes los nazarenos del cortejo de Cristo, la cera era de color tiniebla, color ámbar, y ahora, sin embargo, la cera es blanca para la Virgen. Se acostumbra también, eso es el lenguaje no verbal de las cofradías, y la Virgen de la O. Pero, advocación también, que a muchas personas les extraña, porque ya hoy en día le hace referencia a las antífonas, que en la semana última de Adviento, en las ferias mayores de Adviento, se reza en las antífonas antes del magnífico, o sabiduría, o puerta, o raíz, o llave, o tronco de Jesús, siendo referencia a toda la historia del antiguo Israel. Vamos a escuchar ahora la banda que acompaña a este paso de palio, es la banda de música de Nuestra Señora de las Angustias de Sanlúcar la Mayor. ¡Vuelos! ¡Vuelos! ¡Gracias! 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 Bueno, pues... Así ha entrado la Virgen de la O en la calle larga, con este andar tan parsimonioso, tan solemne, tan elegante, también con ese paso de palio que fuera diseñado por Dubé de Luque, aunque los bordados, después, recientemente, han sido rediseñados por Fer Ricardo de Córdoba. Vemos también la Virgen, que lleva un fajín episcopal, que hemos podido distinguir en el escudo de quien, de cual puede haber sido el obispo que haya donado este fajín episcopal. Y, como siempre es costumbre en esta imagen, profusamente enjollada, en un paso de palio que es relativamente nuevo, ¿no? Lleva muchos años, la Virgen de la O tuvo una primera época, que salió bajo palio, y después, pues, se perdió con aquella historia de que el Capuchino, cuando se lee la Iglesia Nueva, la hacen sin puertas, aquellos años en los que se interpretó el posconcilio, como acabemos con las cofradías, ¿verdad? Al final tuvieron que abrir una puerta. Y, en fin, son cosas curiosas de la historia, ¿eh? Sí, bueno. Son datos curiosos, cuanto menos, ¿no? El palio, como dicen, muy reciente, y sobre todo los bordados de las caídas del palio. Todavía creo que faltan algunos elementos por terminar en la crestería, creo que faltan las perillas y, según me decían algunos hermanos. Y, bueno, pero este año creo que ya podemos contemplar, o no sé si fue el año pasado, ya podemos contemplar todo el exterior de las bambalinas completamente volvadas. Sí, creo que el año pasado creo que ya lo teníamos junto con la Zaya, ¿no? El año pasado llovió ya no, exactamente. La lluvia, además, nos hace calor, ¿no? No se hace dudar de los estrenos de cada año. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno pues así ha entrado el señor cautivo en la calle larga y acompañado por la agrupación musical San Juan. Esta hermandad, perdón, esta banda que nació precisamente en el interior de esta hermandad, en el seno de esta hermandad. Después la cofradía pasó un tiempo en el que se hizo de silencio después de aquel rayo y ahora nuevamente, bueno, pues la banda recupera esa relación con esta cofradía. Y ya vemos acercarse el paso del Santísimo Cristo del Amor. A los pies está, ven ustedes, la Virgen de los Remedios. Esta imagen que también fue adquirida por la hermandad desde sus comienzos, desde su fundación en el año 1940. Y ese San Juan, que era precisamente, por si ustedes no lo saben, el San Juan que hacía pareja con la Virgen de la Amargura, de la Hermandad de la Humildad y Paciencia. Exactamente esos eran los tres titulares que tenían la Hermandad de la Humildad y Paciencia y San Antón. El señor de la Humildad y Paciencia, la Virgen de la Amargura y ese San Juan que iba con la Virgen de la Amargura porque la iconografía de la calle de la Amargura es con San Juan. Ya veremos mañana, aunque después vamos a ver la Virgen del Desconsuelo, que es precisamente esa iconografía. Pues ese San Juan formaba parte de ese conjunto de la Virgen, que además existen fotos de la Virgen de la Amargura todavía en el Templo de San Juan de los Caballeros. Después los Romanos son una reciente obra de Antonio López y, bueno, el Cristo del Amor, pues obra de Chabeli, ese escultor valenciano que se afincó en nuestra ciudad en la época de la posguerra, que tan importante fue, porque Chabeli hizo unas cuantas imágenes para nuestra ciudad. Sí, pero sobre todo yo destacaré también del misterio que creo que se pierde un poco la Virgen de los Remedios. Creo que, si no me equivoco, atribuida a Francisco Camacho. Sí, seguramente cercana al mismo que hiciera el prendimiento, porque, bueno, últimamente gracias a los historiadores que están trabajando tanto en medio de tantos de los protocolos notariales e investigando en tantos lugares, bueno, pues están saliendo a la luz nombres como el nombre de Ignacio López. José Manuel Moreno Arana está trabajando mucho y bien dedicándose a sacar a la luz a este escultor, del que después hablaremos precisamente con la Virgen del Desconsuelo, en el tiempo que tengamos ocasión. Y, ciertamente, la Virgen de los Remedios se pierde mucho en medio de este paso del misterio, es una dolorosa realmente sorprendente, ¿no? Sí, el año pasado creo que fue en el cartel de José Manuel Reyes. Exactamente, magnífica pintura realizada para el cartel de la Semana Santa del pasado año, 2011. Y el paso, bueno, tú decías que vendieron el que tenían, pero la verdad es que... No, este es de Antonio Martín, lógicamente, es un gran paso, lo que pasa es que aquel paso del que hacíamos referencia era un paso histórico. Sí. La música corresponde a la banda de Correnta y Tambores San Juan Evangelista. Triana es chica. Sí, está Juvenil de Triana. No, este es un plan número de situaciones. No, 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 no. Emdad, no,MAN. ¡Vamos! 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 Bueno, pues con unos sonos muy clásicos, que sonaban a Semana Santa. Si hemos escuchado antes a Centuria, que sonaba a Semana Santa, esto no ha sido menos. Sí, además con marchas también muy clásicas, ¿no? Como esta de Cristo del Amor, ¿no? Sí, sí. Claro, ha entrado con Cristo del Amor. Por cierto, comentabas antes, con mucha razón, que estamos escuchando tres de las bandas que salen en la madrugada sevillana, en este Marte Santo de Jerez. Sí, por eso te decía que hay mucho nivel, porque tanto los gitanos como la Centuria, y ahora somos evangelistas, salen en la madrugada sevillana. Somos evangelistas, que ya saben ustedes, que es la banda que va delante de la crucería de la Esperanza de Triana, que no sé por qué le dicen Triana chica, porque en su día eran pequeños, lo que pasa es que la afición que hay a la música en la Esperanza de Triana, en la madrugada de Triana, pues hace que haya dos bandas casi del mismo nivel. Sí, porque si hicieran una sola banda, la verdad es que serían demasiado numerosos. Y así de esta forma va sirviendo como cantera de la otra un poco, ¿no? Sí. Pero vamos, el nivel prácticamente es semejante, por lo menos en calidad musical. Ahí tienen esa hermosa perspectiva que... Pueden ver ustedes a la Virgen de los Remedios, preciosa. Una imagen que, como hemos dicho, pues ha sido redescubierta poco a poco, ¿no? Una imagen que en su momento fue desechada, después pasó por un momento de olvido. La hermandad la retoma, pues como quien, bueno, quien vuelve a retomar una cosa que, en fin, no era el estilo de Dolorosa que en la década de los 40 se tuviese como de primera línea, sino que se veía como una cosa especial. Y ahora, bueno, pues hemos redescubierto el valor de la categoría de una imagen como esta. Sí, para mí, como dices, para mí sí es de primera línea. No, no, en la actualidad, por supuesto. Pero en los años 40 no seguía esa estética o ese manierismo macareno que se había puesto de moda. Y claro, era una Virgen que, desde el punto de vista estilístico, se había quedado en la estética como mucho del siglo XIX. No era valorada en su justa medida. Hoy, afortunadamente, sí. Adiós, gracias. 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 Bueno, pues de esta manera también el Cristo del Amor llega a la calle Larga y va inundada y va inundando con su abocación a todas aquellas personas que lo contemplan en su peregrinar hacia la Santa Iglesia Catedral, acompañado de todos sus hermanos. Aquí ven ustedes esta magnífica perspectiva que nos muestra nuestro realizador. Y bueno, esta nueva vista del paso del misterio, los romanos que hemos hecho referencia, obra de Antonio López. Los romanos, en verdad, antes hemos visto lo de los sabiones judíos. Hay una cosa que quería comentar antes, pero ya sabes que no siempre tenemos tiempo de hacer las cosas, los comentarios. Fíjate que durante un tiempo, incluso en Getsemaní, pues en muchos misterios de Castillo Lastruz y se ponían soldados romanos acompañando a la turba que iba a prender a Jesús. La película de Mel Gibson, por eso hablaba de la influencia del cine también en la imaginería, ha hecho que se deseche definitivamente esa figura de los soldados romanos para sustituirlo por la guardia del Sanedrín. Que dicho sea de paso, hay una hermandad en Sevilla de vísperas que ha establecido unos armados que no son romanos, sino también son una guardia del Sanedrín, la hermandad del Puente Cedrón. Entonces vamos a acudir o vamos a ver como poco a poco ciertas cuestiones históricas que se van dilucidando desde el punto de vista histórico, vamos descubriéndolas y vamos también incorporándolas a la Semana Santa. Ya en este caso no aparecen romanos con plumas tan propias de la etapa del cine de Hollywood, ¿verdad? Que en los años 40 inundó las pantallas, inundó también nuestros pasos de misterio, sobre todo por la influencia de Antonio Castillo Lastruz, que fue quien más repitió, repitió en aquel hombre que supo hacer como nadie los pasos de misterio y establecer esa especie de diálogo dentro de la figura, no son esas figuras estáticas antiguas que tenían los misterios, sino que eran figuras que establecían auténticos diálogos entre ellas y eso en un paso de misterio resultó novedoso, fue la gran aportación que Castillo Lastruz hizo al mundo de la Semana Santa, al mundo de la imaginería cofradera de los pasos de Semana Santa. Bueno, y la hermandad de los judíos, aquí la tienen, con su peculiar túnica rojo y negra, roja y negra, que también es una de las túnicas bellísimas. Y también con un completísimo altar de insignia. Sí, además con muchísimo sabor, un sabor muy añejo, muy antiguo, como muy de casa de la abuela, todo en realmente esas cosas antiguas que las abuelas siempre guardaban con mimo y con cariño. Bueno, pues este altar de insignia tiene un poco ese sabor, ¿no? Ese sabor de quien ha guardado todas esas piezas de gran valor y sobre todo de gran valor emocional. No se han dejado arrastrar por las modas, sino que han seguido manteniendo su personalidad característica. Aquí tienen, por ejemplo, el guión. Esto es realmente el guión. Muchas veces lo llamamos el estandarte, lo llamamos guión, pero el guión es este. Este es el guión sacramental, en este caso, que es la principal insignia de la cofradía. Sí, muchas veces confundimos lo que es el guión, el lábaro sacramental, el estandarte... Exactamente, tenemos un poco empantanado todos esos nombres, pero el guión es ese, que hace referencia a los guiones regios, a los guiones que acompañaban a los reyes, y lo podemos ver muchas veces también en las películas, ya que hemos estado hablando del cine, o en la actualidad incluso puesto en los coches oficiales de los reyes. Donde estaba el guión, pues se sabía que estaba la presencia del rey, de la personalidad más alta del Estado. Y ahora que vemos también, ahora que llega la primera hermandad de capa, también podríamos debatir, la red en Dios, sobre la manera de llevar los sirios. Ah, pues mira, es verdad, porque es un diálogo últimamente, es una conversación últimamente que hemos tenido muchísimas veces, ¿verdad? El llevar el sirio, como decimos en Jerez, vareado, es decir, como si fuera una vara, apoyándolo en el suelo, que es la forma más correcta, para no llevarlo, como también decimos muchas veces, a la garrocha, es decir, medio sirio debajo de la capa, el otro medio fuera. Bueno, pero mientras discurre esta hermandad, esta cofradía de los judíos de San Mateo, vamos a ir unos instantes a publicidad. ¡Gracias! ¡Gracias!